Apenas hace un ratito estaba publicando en mi cuenta de Facebook que la situación se vería mucho más grave a partir de estos meses y después de la elección porque en este año lo que no hicieron en cuestiones de seguridad pública no lo iban a hacer. Y recalcaba yo que estos meses de aquí a la elección van a ser mucho más violentos que el enero que ya ustedes escucharon como está en el video que subí hace un rato precisamente porque se van a disputar los cargos de elección popular, las plazas, tanto el crimen organizado como el crimen gubernamental de todos los cárteles. Y bueno, resulta que nos vamos enterando que hay una nueva ejecución de un político, en este caso una precandidata diputada local por el PRD y sí, justamente en el estado de Guerrero y sí, justamente en Chilapa. El vocero del grupo de coordinación Guerrero informó que la Fiscalía General del Estado ya investiga el homicidio de la precandidata diputada local por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma. Fue asesinada después de las 12 horas del día de hoy en el interior de un restaurante de la ciudad de Chilapa. Fueron dos hombres que lograron huir. En el mismo comunicado, Álvarez Heredia explicó que, de acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar de la escena del crimen, dos individuos que viajaban en una moto llegaron hasta el restaurante El Toreo, ubicado en la calle Campo de Aviación, número 253 de la colonia del mismo nombre, se introdujeron al estacionamiento donde, sin mediar palabra, dispararon en contra de la propietaria Jaimes Moctezuma. El funcionario explicó que la víctima, quien era precandidata a la diputación local por el Distrito 25 con sede en Chilapa por el PRD, quedó sin vida dentro del restaurante y muy cerca de su cuerpo varios casquillos percutidos calibre 40 milímetros, mientras los agresores abordaron de nuevo la motocicleta en la que viajaban y huyeron del lugar. Álvarez Heredia informó que al lugar llegaron efectivos de la Policía Estatal y después personas de la Fiscalía General del Estado para empezar a realizar las primeras indagatorias por el lamentable hecho, pero los familiares de la víctima no permitieron que su cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense de Chilpancingo para que se le practicara la necropsia de ley. Añadió que agentes de las Fuerzas de Seguridad desplegaron un dispositivo de búsqueda de los agresores en aquella ciudad. Y ustedes saben, se trata de Chilapa, se trata del Estado de Guerrero, se trata de un muerto más, un político más. Seguramente tenía nexos con el crimen organizado, van a decir, y no van a investigar absolutamente nada más. Y la muerte de esta mujer precandidata del PRD a la Diputación Local del Estado de Guerrero del municipio de Chilapa, pues va a pasar desafortunadamente a la lista de ejecuciones del mes de febrero, que también nos va a asustar cuando nos den los datos, porque vamos en ascenso. Enero y febrero ya se están mostrando como lo que va a ser todo 2018. ¡Gracias!